En la antigua Casa de los Gobernadores de Mérida se está celebrando el primer festival nacional de la guitarra, con la presencia de destacados guitarristas, músicos, compositores y creadores de uno de los instrumentos clásicos más antiguos de la historia. Se está haciendo este encuentro nacional de guitarristas, el primer encuentro nacional de guitarristas aquí en Mérida, que es fundamental porque no solamente convoca a grandes talentos, como precisamente está detrás de mí Luis Quintero, grandes talentos de la guitarra venezolana, sino que hace una especie de capital de la guitarra venezolana, que como tú bien sabes es uno de los instrumentos más importantes de la historia venezolana. Entonces claro, no solamente llama la atención sobre Mérida, sino que trae aportes pedagógicos, informativos, nuevos repertorios. Es decir, creo que es un apoyo no solamente al movimiento guitarrístico, sino a la propia actividad musical que se desarrolla aquí en Mérida, entusiasmando a los nuevos estudiantes, a los nuevos guitarristas. Dentro de las actividades, nosotros tenemos actividades docentes para los alumnos de esta arte, en este caso la guitarra clásica. Damos conferencias, damos ponencias, en nuestro encuentro también tenemos pautado unas muestras de los luthiers, que son los artesanos musicales, constructores de la guitarra en este caso, que es un oficio también, una artesanía para instrumentos de concierto. También hace que genere un trabajo, en la parte de las conferencias son clases, a nivel histórico, a nivel práctico, que también hacen que la gente vea otras cosas de la importancia de lo que es la cultura. Con el apoyo de las autoridades nacionales y regionales, virtuosos de la guitarra se congregaron en Mérida para llevar a cabo diferentes actividades como clases magistrales, exposiciones de luthiers y ciclo de conciertos con los guitarristas más importantes del país. Vamos a agregar es que este encuentro va a ser en homenaje a quien ha sido la leyenda, figura cumbre de la guitarra, como lo es el maestro Alirio Díaz, que está cumpliendo 90 años. Una especie de metáfora del desarrollo de esas dos carreras, el maestro Riera fundamentalmente en un coloquio con lo popular y el maestro Alirio en un desarrollo propiamente de la guitarra académica, culta, la guitarra de concierto. Una especie de metáfora de algo que caracteriza la historia de la guitarra latinoamericana, que es la cercanía entre el mundo de lo popular y el mundo de lo académico. La música es una de las expresiones humanas más sensibles para la espiritualidad de una sociedad. De la música y de las herramientas para crearla depende la liberación de un pueblo. Estos festivales no solo promueven la recreación, sino la posibilidad de nutrir el conocimiento sobre diferentes áreas de la expresión artística venezolana. Primeramente, porque Mérida es una ciudad reconocida como una ciudad cultural, o vamos a hablar de un estado cultural, y Mérida acostumbraba hace muchos años atrás a realizar eventos culturales, y se ha perdido un poco eso. Entonces, la idea es retomarlo. No solamente la universidad ayuda, pero estimular las autoridades para que hagan estos eventos y seguir extendiendo el legado de grandes guitarristas que ya venían a Mérida, como Alirio Díaz, Rodrigo Riera, y grandes guitarristas que han pisado esta ciudad. Entonces, la idea nuestra es seguir fomentando la vida guitarrística en Mérida, que podamos traer los mejores guitarristas del país, porque Mérida ama la guitarra clásica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!